Estudiantes de preprimaria, primaria, básico y diversificado, así como universitarios del subsistema extraescolar, podrán participar en la segunda Feria Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, Guatemala 2019, STEAM por sus siglas en inglés, la cual fue convocada hoy por el presidente en funciones Jafet Cabrera y el titular del Ministerio de Educación, Óscar Hugo López. Podrán presentar proyectos en el ámbito de la ciencia, obviamente tiene que ver con un tema de investigación, en el ámbito de la tecnología hay muchos jóvenes, muchos niños en nuestro país que les gusta la programación y que podrían presentar proyectos en esos temas, en el tema de ingeniería, arte y matemática. Tenemos seis categorías, la primera categoría es la categoría A, que está dirigido a niños y niñas de preprimaria, categoría B para primaria, categoría C para ciclo básico, categoría D para ciclo diversificado, categoría E para estudiantes universitarios y categoría E para todos los estudiantes que participan en programas interescolares. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer esa experiencia con la participación de muchos estudiantes de todo el país y de todos los niveles. Fue en la escuela formal de la zona 13, en donde nos reunimos un día para observar los mejores proyectos. Fue enormemente satisfactorio observar la creatividad de los niños desde preprimaria hasta los jóvenes y adultos de la universidad. López refirió que este certamen es de suma importancia para el país, pues quedará institucionalizado y deberá organizarse cada año, para que los alumnos puedan mostrar creatividad en aspectos como la elaboración de proyectos que brinden soluciones a problemas que afectan a la sociedad. La organización de esta actividad se sustenta en el Acuerdo Gubernativo 79-2018, que define de interés nacional y sin costo, se llevará a cabo cada año lectivo. En el ámbito del medio ambiente, alguien mencionó ahí algunos proyectos como lo de limón, esa fortaleza que puede tener el limón produciendo energía. Y así cada uno de los proyectos que oí mencionar, les he interno, lo voy a dar un momento de la mente de satisfacción. Eso es lo que tenemos que hacer en Guatemala, unirnos todos por la educación. La investigación en Guatemala ha tenido un gran expertis en todos los ambientes de la educación, pero la innovación y los nuevos proyectos que están surgiendo en la juventud de los niños es lo que debemos con nosotros impulsar. La primera STEAM se celebró el año pasado para proponer proyectos inéditos e innovadores y en la presente edición se planteará un nuevo reto que parte de las lecciones aprendidas y experiencias del curso anterior. Para Deseate me informó Noé Pérez.